intenté suicidarme nueve veces de las cuales la primera la primera fue la más la primera y la última fueron las dos más complicadas la primera ingerí muchos medicamentos que no eran míos eran de mi suegra bueno mi ex suegra en aquella época porque yo me divorcié con los años me tomé muchas pastillas porque sentía que mi vida ya nada tenía sentido ya había pasado todo lo que tenía que pasar en tan corto tiempo que ya decía yo no le encontraba sentido nada y de verdad yo digo tengo que haber estado muy mal como para tomar esa decisión porque hoy día la piense y con en jamás en mi vida volvería a intentar algo como eso pero la primera vez si estuve en coma mucho tiempo mucho tiempo después de despertar desperté en un psiquiátrico fue tremendo despertar ahí para más encima no coordinada aquí era lo peor no podía coordinar no